La contaminación a nivel mundial es cada día más grave y algo que se desconoce que contribuye en gran medida a esto es el tabaco, además de afectar la salud. Los cigarrillos causan serios daños al medio ambiente, es por ello que un grupo de jóvenes liderados por Oscar Díaz Santiago buscan concientizar a la gente sobre este tema. Nuestras aguas están contaminadas a niveles inimaginables, de verdad, no solamente por el plástico que es el principal contaminante del agua, sino también por las colillas de cigarro, que de hecho en ciertas zonas del mundo llegan a superar la contaminación que el plástico representa. A través de la campaña Adiós Colillas Nuevo León, pretenden que las personas conozcan las consecuencias que los componentes químicos de estos residuos provocan al ambiente. Una colilla contamina desde 8 litros hasta 50, dependiendo si estamos hablando de agua dulce o de agua de mar salada. Y el suelo también es bastante tóxico, si tú dejas una colilla de cigarro en suelo fértil, es muy posible que al momento de que llueva, esas toxinas se empiecen a distribuir hacia la tierra y pues el material biológico, la vida que está creciendo ahí las plantas, pues terminen muriendo. Como estudiante de medicina, Oscar está consciente del efecto que el cigarro tiene en la salud, pero como persona le preocupa el impacto que genera en el aire y otros recursos naturales. Es por ello que la idea principal de este proyecto, replicado de uno iniciado el año pasado por dos jóvenes scouts del país, es recolectar colillas, ya sea de manera individual o colectiva, para después tratarlas. Podemos hacer dos cosas con ellas. La primera es procesarlas en nuestra propia casa, desintoxicarlas con un proceso especial, utilizando un componente orgánico. Y la otra opción para quienes no puedan o no quieran arriesgarse mucho a hacer esto, es que se pueden llevar a centros de recolección. Ya hay empresas que se dedican a tratar estos materiales y darles una segunda vida a las colillas. Con ellas, agrega el joven de 18 años, se pueden elaborar macetas, papel para libretas, lápices e incluso ladrillos. Para cuando termine la actual contingencia sanitaria, la meta mensual de recolección que busca alcanzar es, como mínimo, entre 20 y 25 botellas de dos litros, con 500 colillas de cigarros cada una. Quien desee conocer más o unirse a esta campaña, puede hacerlo a través del Instagram Adiós Colillas Novo León. Cintia Elizondo, Noticias 28.